Algo, algo que manejaré también mañana en la columna que tengo en la afición y que me atrevo a comentarlo de esta manera. Es una pregunta a la Federación Mexicana de Fútbol, de forma muy concreta, Justino Compeana de S.O. de María. Alguien, alguien con mucho peso específico en la Federación Mexicana de Fútbol, en los últimos años ha sido un directivo muy presente ahí, no voy a decir su nombre porque creo en este principio de proteger un poco a la fuente que te está confiando algo, alguien a mí me asegura este fin de semana que no fueron cinco nada más los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol que presentaron el Clembuterol en su análisis de doping del 21 de mayo, por la que están castigados estos cinco, sino que fueron 12 jugadores los que presentaron en estas pruebas antidopaje la sustancia de Clembuterol. ¿Por qué razón no se castigó a los otros siete? Porque presentaron un porcentaje menor al 0.5 o al 0.5 nanogramos, que es el que presenta, si no estoy mal, el Hobbit Bermúdez. 0.6. 0.6. Y al parecer, si tienes abajo del 0.5, no estás en la categoría de dopado para los organismos. Esto, por supuesto, habría que irlo cotejando. Yo me atrevo a sacar el tema hoy como pregunta, no en un sentido de es la portada de la afición o alarmistamente, porque yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol está obligada a transparentar la información que tiene. Ya como están las cosas, ya conocidos estos niveles de Clembuterol que tuvieron estos cinco jugadores testeados y además registrados como positivo, yo creo que lo mejor que tiene que hacer es abrir sus cartas. Esta información, si se coteja, es inclusive a favor de los propios seleccionados porque demostraría Héctor Carlos que el asunto realmente procede de una contaminación a partir de la ingesta de alimentos que tienen estas sustancias.